Muy buenos días a todos, hermanas de la comunidad del Colegio Eucarístico Campestre, padres de familia, queridos estudiantes. Hoy tendremos el gusto de celebrar nuestra actividad virtual en honor al deporte, la actividad física y la recreación en nuestro Colegio Eucarístico Campestre. Sean todos bienvenidos a esta actividad y espero que sea de su total agrado. Comunidad Eucarística, el día de hoy los invito a que practiquemos deporte. Saludos. Hola, soy Alex y aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! Nunca dejen de hacer deporte. Les cuento que yo ya no puedo vivir sin él. Por cierto, suscríbanse a mi canal en YouTube y ejercítense conmigo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Suscríbete! 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 Los círculos pequeños son las manos, los círculos grandes son los pies, ¿listo? ¡Suscríbete! 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 ¡Un pie! ¡Una mano! ¡Brinca! ¡Eso! ¡Brinca! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Devuélvete! ¡Devuélvete! ¡Eso! otra vez devuélvete eso, excelente y 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 El deporte es vida, el deporte es salud, practica deporte, verás como tu cuerpo se siente mejor. El deporte es preservador de la salud, no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente y tu actitud. Los entrenamientos deportivos son resistencia, fuerza, agilidad, velocidad y espíritu, pero sobre todo el más importante es el espíritu. Y recuerda, corre cuando puedas, camina si tienes que hacerlo y arrastrate si es necesario, pero nunca te rindas. El ejercicio bien realizado fortalece el cuerpo, lo vuelve ágil y flexible, pero además aclara la mente, proporciona equilibrio interno y serena el espíritu. Marcos Chicot Tómate el fracaso como una oportunidad para aprender e ir un paso más allá. El deporte no construye el carácter, lo revela. El deporte es la mejor manera de descansar el cuerpo cuando la mente está cansada, pero recuerda, el deporte siempre debe ser auténtico. Mientras perseveramos y resistimos, podremos conseguir todo lo que queramos. El ejercicio es el antidepresivo más efectivo, pero menos usado, y es gratis. El deporte puede crear esperanza, donde antes había desesperación. Los campeones no están hechos en un gimnasio, están hechos de algo que llevan en su interior. Un sueño, una visión, un deseo. Muhammad Ali El deporte es tu pasión, entrégate en cuerpo y alma. Como dijo Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. El deporte es tu pasión, entrégate en cuerpo y alma. Como dijo Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. ¿Qué esperas para intentar? El ejercicio físico no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente, tu actitud y tu humor. Gana si puedes, pierdes si es necesario, pero nunca abandones. Cameron Tyrell En el deporte, un equipo es como un buen reloj. Si se pierde una pieza, todavía es bonito, pero no funciona igual. Ruth Gulli Puede haber personas que tienen más talento que tú, pero no tienes ninguna excusa para que cualquiera pueda trabajar más de lo que tú haces. Puedo aceptar el fracaso porque todo el mundo fracasa en algo, pero lo que no puedo aceptar es no haberlo intentado. Michael Jordan Como dijo Pelé, cuando más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganas. La única manera de probar que eres un buen deportista es perder. Para descubrir tu verdadero potencial, primero tienes que encontrar tus propios límites. Y entonces, debes tener el valor de ir más allá de ellos, pica o estrella. No dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio. El deportista se demuestra en el juego cuando gana y sobre todo cuando pierde. Ahí demuestra su grandeza como persona. Dar siempre lo mejor de ti, lo que siempre es hoy, dará frutos mañana. Ojo mandino Hay que jugar con confianza suprema, o de lo contrario se pierde de nuevo. Y luego perder se convierte en un acto. Yo de paterno Haciendo deporte obtendrás una vida larga y saludable. No te preguntes, ¿qué pueden hacer tus compañeros por ti? Pregúntate, ¿qué puedes hacer por ellos? Magic Jaws ¿Qué puedes hacer por ellos? ¡Gracias! Lightning Jaws Con結 génial ¡Gracias!